Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro cemento informativo acá en ese es su canal, Alerta Mundial 503. Bueno, ¿de qué se trata? Nada más y nada menos que Tania Pastor se ha pronunciado referente a lo sucedido en la marcha que hicieron por ahí, mis amigos. Algunos maestros y que, bueno, llegaron políticos como, bueno, políticos quemados, ¿verdad? Así como se lo gritaron en la cara a Ronald Luis Maña, que le dijeron que se saliera, que él ya estaba quemado, que no querían que se contaminara la marcha, ¿verdad? Porque eso no era algo político, sino que era del pueblo mencionaron por ahí. Bueno, así es que Tania Pastor se ha pronunciado y ha dado algunas palabras ante esto que hizo Ronald Luis Maña. Vamos a ver por acá. También mencionaba qué creen ustedes que fue esto. Bueno, ella dijo su punto de vista referente a que si esto fue un éxito o fue un fracaso por parte de los organizadores de esta marcha. Así que vamos a ver. Bienvenidos sean todos. Antes de continuar, les invito a poder dejar su like, compartir, suscribir si aún no lo han hecho. Y, bueno, démosle con todo por aquí, mis amigos. Bueno, ahí andaban, que ustedes ya saben, ¿verdad? Lo vieron por acá también en el canal. Andaban los maestros Rochi, mis amigos. Aparte de que el pueblo considera que esto fue un fracaso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que piensa Tania Pastor referente a ello. Y aquí tenemos algunas declaraciones. Incluso Tania Pastor se agarró de tú a tú también con Carlos Araujo porque él estaba debatiendo, ¿verdad? Cada uno tenía su punto de vista y ya lo van a escuchar ustedes. Antes, les muestro por acá cómo Tania Pastor se pronunció. Y, bueno, de antemano también les digo que ya se ha mencionado que habrá una nueva marcha por parte de estos maestros. Y especialmente lo daba a conocer la persona que denunció que había sido despedida y que también su caso va a llegar hasta instancias internacionales. Y ella también avala que para esa próxima marcha van a permitir que ande por ahí cualquier político, ¿verdad? Incluido Ronald Vilmañas, a pesar de que le gritaron ya en una ocasión que es un político quemado. Bueno, ya vamos a ver eso más adelante. Aquí vemos cómo dice, desgraciadamente, mencionó Tania Pastor, desgraciadamente, ¿verdad? Algunos políticos llegaron a la marcha solo para desvirtuar la protesta. Todos saben que lo único que les importa son sus propios intereses. No, hijo de la hacha. Así es que esto prácticamente se lo manda. No, no se lo manda. Bueno, sí se lo manda a decir a Ronald Vilmañas, ¿verdad? Como le dice Tania Pastor a Ronald Vilmañas, pum, 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 tome su pan con chumpera. Lo mandó a peinar Zapos Ríos al guate y a ver si le puso la tunga porque le dice que, o sea, solo a eso llegó, pues, solo a desvirtuar la protesta. Todos saben que lo único que les importa son sus propios intereses. No hay intereses que valgan. No, que yo estoy con la clase trabajadora, que yo estoy con los maestros, que yo estoy con los médicos. No, hombre, que vaya a darle carreta o paja valija, dijo por ahí Tania Pastor, ¿verdad? Este Ronald Vilmañas, ¿verdad? No, hombre. Así, en otras palabras, se la dejó ir, ¿verdad, Tania Pastor, a Ronald Vilmañas? Todita. Así es, sin perequeteque, ¿verdad? Sin reservas. Algo más. Bueno, bueno, vamos a escuchar directamente sus palabras acá. El momento exacto también en el cual se puso a mencionar esto Tania Pastor, ¿verdad? Ella dijo que definitivamente estos fueron a ser estorbo, ¿verdad? El ridículo, nada más. Muy lamentable decía que algunos políticos, como Ronald Vilmañas, llegaron a la marcha solo para desvirtuar la protesta. Todos saben que lo único que les importa es revivir el muerto. El muerto político que andan cargando, ¿verdad? Es decir, el de el FMLN hace mención acá porque hubieron muchos del FMLN. Y sabemos que ese no se levanta, ¿verdad? El FMLN ni congrúa, de ninguna manera. No tiene derecho ni siquiera a exhumación, ¿verdad? ¡Salud! Y como les diría la misma de su partido. Así las cosas, señores. Así es, así las cosas porque ni congrúa lo levantan al FMLN, al muerto del FMLN, ¿verdad? Están muertos políticamente. Así lo decía Tania Pastor. Vamos a escucharla por acá. Escuchemos sus palabras, mis amigos. Muy, pero muy lamentable que a pesar del llamamiento que hicieron los sindicalistas, que políticos y especialmente políticos de antaño, de partidos políticos, no mancharan ni contaminaran el movimiento, sucedió. Y esto se pudo prever porque ya estaba anunciado. Incluso hay un expolítico que aparece en los videos que le piden que se retire, que por favor ya está quemado y que está contaminando el movimiento, que incluso está transmitiendo hacia el exterior. Es decir, y aquí vino más gente de la que habíamos programado. Él no ha movido a nadie, él no ha programado nada. Él no ha movido a nadie, no ha programado nada, le dice. Tome su pan con chumpe. Así es que le estaba repartiendo con doble trompón y triple patada al pecho ahí, Tania Pastor, a Ronald Milmañas. Está ensuciando, contaminando, desgraciadamente está llenando de suciedad un movimiento legítimo. La expresión más auténtica de las personas. Y ya se había anunciado que se iban a unir los del FMLN a pesar de la petición expresa que hacen estos grupos y no les importa porque lo que les importa es revivir el muerto que ya sabemos que es el partido político del FMLN. Lo único que les importa es revivir el cadáver del FMLN, dice. ¡Qué palom! Bueno, y nosotros sabemos que ese cadáver, como ya les dije, ¿verdad? No lo reviven, no lo levantan ni con grúa, mis amigos. Bueno, ahí tienen, esas son partes de las declaraciones que brindaba, ¿verdad? Ahí, entonces, vamos a ver más por acá. Vamos a ver, también les mencioné a ustedes que ella dio declaraciones. Bueno, se puso en un dime que te diré ahí con Carlos Araujo porque estaban debatiendo si hubo éxito o no éxito para los que convocaron esta marcha, ¿verdad? Así es que Carlos Araujo y Tania Pastor debatieron sobre si la marcha convocada por sectores de salud y educación para rechazar el presupuesto 2025 cumplió su objetivo. Bueno, aquí los vamos a escuchar y ustedes serán los que deciden, mis amigos. ¿Qué piensan ahí? ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene Tania Pastor o la tiene Carlos Araujo en este debate? Óiganlo por acá, póngale coco y póngale queso que va a ser así al chas chasimo nuestro ando viviendo. Sin tanto prequeteque, así es que suelta a la DJ. Estos dirigentes caen en un juego que lo que buscaba obviamente a 24 horas de una marcha convocada por todo el sector es sentarlos en una mesa para que no hicieran la protesta. Pero y si logran el objetivo de la negociación, ¿habrá valido la pena? Porque el objetivo era sentarse en la mesa. No, el objetivo es que el problema no solvés el escalafón. Bueno, el problema que ellos identificaron era que se querían sentar en la mesa a discutir. El problema de la educación y de salud no solo es el escalafón. Sí, pero el sector lo que identificó fue eso y esa era su pretensión. No, eso es lo que dijeron ellos. Y ellos son los que convocaron. Porque no solo ellos están ahí. Pero ellos son los que convocaron originalmente. De educación no solo son esos. Estamos de acuerdo, pero ellos son los que convocan y ese era el objetivo. Sí, pero los demás fueron. Entonces ahí es donde voy yo. Tiene razón el ciudadano, porque al final esos dirigentes son los que caen en el juego del gobierno que desmontan un esfuerzo que al final de cuentas puede ayudarles a conseguir mejor sus objetivos. Bueno, ahí tienen verdad. Esta es la opinión de ambos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están a favor de lo que dijo Tania Pastor? Tania Pastor de que sí hubo un éxito en el sentido de que se acordó una mesa de diálogo ahí entre algunas autoridades del gremio con autoridades del gobierno del presidente de la República, Nayib Kele. Pero Carlos Zaragoza dice que no porque estos no tenían que haberse quedado en la mesa. Tenían que haber ido a marchar. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos? O sea, la opinión acá, la valedera, es la que ustedes dan porque la mayoría es la que manda, ¿verdad? Así es que ustedes son los que van a decir a través de sus comentarios, los cuales vamos a estar leyendo por acá, mis amigos. Así es que dígame si ustedes creen que Tania Pastor tiene la razón y ella fue la que gana en este corto debate. Dígamelo ahí. Tania Pastor tenía razón. O dígame ustedes, no, pues Carlos Zaragoza tenía razón. Y explíqueme por qué, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen o consideran que ellos eran los que tenían, que X persona de ellos tenía la razón? Bueno, ahí está, mis amigos. Así es la situación. Y también les recuerdo, ¿verdad? Como les dije, que ya tienen armado, ¿verdad? Dice acá ella que ya tienen armado una próxima marcha, tienen armada ya una próxima marcha para el próximo, aquí están, estaba confundiendo. Esto es, la secretaria general del Frente Magisterial, salvadoreño Idalia Zúniga, anunció una segunda marcha para el sábado 23 de noviembre. Hacemos un llamado, dice, a todos los sectores que se solidarizan. Y ahí mencionó que también los políticos tienen derecho, dice, no hay ningún problema con los políticos, tal cual como se los estaba mencionando por acá. Los políticos tienen derecho, dice, los políticos también hacen uso de la salud y la educación. Nadie puede restringirles la libre movilización y participación respecto a la presencia de políticos de oposición en la marcha del pasado sábado. La secretaria general del Frente Magisterial salvadoreño afirmó que ellos también tienen derecho de participar y Idalia Zúniga también respondió a la solicitud de líderes sindicales a los políticos que no participaran en la manifestación o que no participarán en la manifestación por el escalafón. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y el otro punto que ella también mencionaba es, ella también aseguró esto, que se va a ir a instancias internacionales si no tiene la respuesta que quieren las instancias nacionales. El 22 de agosto, dice, fui destituida, dice, de mi cargo como directora, no estoy peleando por el quedarme más tiempo en la dirección, estoy diciendo que fue un acto arbitrario. La secretaria general del Frente Magisterial salvadoreño de Idalia Zúniga anunció que llevará su caso de despido a autoridades nacionales e internacionales. Ella mencionó ahí en su declaración que, bueno, el 22, ¿verdad? Como lo menciono por acá, le quitaron el cargo de directora, pero que ella seguía fungiendo como docente y ese es el cargo que le quitaron el pasado lunes, ¿verdad? Así es que ella dice que va a llegar incluso a instancias internacionales con su caso, por lo cual dice que esto no se termina aún, sino que apenas empieza. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme sus comentarios. ¿Qué es lo que piensan de todo esto? Muy bien, mis amigos, ahí rápidamente para que vean que no le vamos a quitar mucho tiempo, eso era todo, mis amigos. Así de fácil, así al chas chas y vosotros ando lloviendo, nos vemos, dejen su like y compartan si les pareció el cemento informativo para que podamos llegar a muchas más personas. Y déjenme entonces qué es lo que piensan de las declaraciones de Tania Pastor referente a Ronald Luis Mañas, que se les fue con doble trompón y triple patada al pecho. Y qué piensan también de quién fue el ganador de ese debate, ese pequeño debate que escucharon ahí de si fue un éxito o fue un fracaso la marcha, ¿verdad? Pero en el sentido que ellos lo mencionan, no en el sentido de la cantidad de personas que llegaron. Así es que, porque la cantidad de personas que llegaron a las calles a marchar, ya sabemos, fue un fracaso. Pero ellos se refieren al sentido de obtener un logro. Bueno, nos vemos, mis amigos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.